hola familia soy calamar dj y hoy no es un día cualquiera hoy es un día muy especial para mí porque con 27 años es la primera vez que estoy en el acuópolis pero a ti qué te pasa pero como que qué me pasa pero tú no sabes quién soy yo soy calamar dj tú lo quieres no sé cómo pero siempre me acabo metiendo en estos líos seré gamba ¡No! 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 Lo he dicho, familia. ¿Quieres verme pinchar este viernes 23 de julio de gamba? Pues ya lo sabes. Vota así en atopechabalote.com ¡Que yo me voy a disfrutar de las olas! ¡Esto es el tiempo de ganar un 10! ¡No! ¡Paga! ¡Agao Paga! ¡Agao Paga! ¡Mirad, paniqueros! ¡Mirad, paniqueras! ¡Que se hace que España ha ganado el mundial! Buenas, familia. Este viernes quedad a Panic para poder hacer la gamba más multitudinaria jamás vista en una discoteca. Y poder enviarlo al programa de 4 tonterías las justas de Flo. ¡Papaloamericano! Y así hacemos la gamba. ¡Gamba! 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 ¡Papaloamericano! 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 Esto es lo que os puede pasar si venís a la Aquopolis. Que acaben por los vuelos. ¡Suscríbete!